Estonia, 1991. Tras más de 50 años de ocupación soviética y dictadura comunista, Estonia recuperaba su independencia. El legado de la época comunista para los estonios fue, al igual que para todos los países restantes de la extinta Unión Soviética, nefasto. En 1991 el PIB per cápita estonio no llegaba a los 3.500 dólares, el equivalente hoy a países como Bolivia o El Salvador. Claro que lo peor estaba aún por llegar. La desintegración del bloque soviético supuso un duro mazazo para sus países miembros. Y, por supuesto, Estonia no fue una excepción. En 1992 su economía se contrajo más de un 20%. Era la hora de construir un nuevo modelo de país. Y, queridos amigos, amigas, esta fue una idea que los estonios se tomaron muy pero que muy en serio. Mientras que algunos de los nuevos países herederos de la Unión Soviética, como Ucrania, Uzbekistán y Bielorrusia, se hundieron en la inestabilidad, la crisis y la autocracia, la historia de Estonia fue completamente diferente. Estonia es hoy uno de los países más prósperos de todo el mundo. Su potencial es inmenso y su nivel de vida no deja de mejorar. En 2020 el PIB per cápita ajustado por la diferencia de precios de Estonia se aproximó a los 40.000 dólares, algo que le ha permitido ya superar a países como España. Y eso no es todo. La evolución de prácticamente todos sus parámetros macroeconómicos vence de largo no solo a España, sino a la mayoría de países de la Unión Europea. Por ejemplo, es uno de los países con las cuentas públicas más saneadas de todo el mundo y es el país de Europa con mayores tasas de emprendimiento en relación a su población. Cada año se crean más de 20 empresas por cada 1.000 habitantes, 6 veces más que la media comunitaria. Queridos amigos, amigas, Estonia se ha convertido en el país de los emprendedores europeos. Algo así como un pequeño, eso sí, gélido Silicon Valley en plena Unión Europea. Pero dicho esto, la pregunta es ¿Cómo demonios han logrado semejante evolución en tan poco tiempo? ¿Qué esconde el modelo estonio? ¿Cuáles son los ingredientes de su éxito? Pues aquí, tal y como ya os comentamos en un vídeo especial en Patreon, podemos destacar varios factores, desde la política fiscal hasta su apuesta por la tecnología. Y también, entre los ingredientes más importantes del éxito estonio, se encuentra su sistema educativo. Puede que no lo sepas y que nunca te lo hubieras imaginado, pero Estonia tiene el mejor sistema educativo de toda Europa. De hecho, se califica a sí misma como la Education Nation, la nación de la educación. ¿Pero queréis saber qué tiene de especial su sistema educativo? ¿Cuáles son exactamente sus características y claves más importantes? Pues… ¡Atentos! El éxito del modelo educativo estonio no es una opinión, es algo acreditado por todas las instituciones dedicadas a evaluar los diferentes sistemas educativos, incluido, por supuesto, el informe PISA. En PISA, Estonia está literalmente no solo a la cabeza de Europa, sino de todo el mundo. Tras Singapur, este pequeño país báltico es el país que mejor calificación obtiene en las tres competencias básicas, lectura, matemáticas y ciencia. Y no solo eso, Estonia también tiene el mayor porcentaje del mundo de estudiantes con alto rendimiento académico que provienen de familias pobres y la menor diferencia en resultados entre el entorno rural y el entorno urbano. La menor tasa de estudiantes sin educación básica, apenas un 5%, y una de las tasas de repetición de cursos más bajas de toda la OCDE. Y es que apenas el 3,5% de los estudiantes de hasta 15 años repiten alguna vez, frente a la media del 12,4%. Por si fuera poco, también se coloca la cabeza en cuanto a dominio de lenguas extranjeras. Amigos, aquí el ascensor social funciona a toda velocidad. Y, para que nos entendamos, podemos decir que Estonia ha adelantado por la derecha al sistema educativo de la mismísima Finlandia, el hasta ahora referente de toda Europa en materia educativa. Ahora bien, ¿Cómo lo han conseguido? Y justo aquí sé lo que muchos estáis pensando. Alberto, ¿seguro, seguro que se gastan una barbaridad en educación? Pues… no, estáis muy pero que muy equivocados. Sí, Estonia hace un importante esfuerzo en educación. Pero el gasto público por alumno no es ni de lejos el más alto de la OCDE. Ni siquiera si ajustamos el gasto por la diferencia de precios y salarios. De hecho, hay muchos países con un gasto por alumno muy superior y que sin embargo obtienen resultados mucho peores. ¿Queréis un ejemplo? Pues sin ir más lejos, España. Ya lo veis, a pesar de cosechar holgadamente los mejores resultados educativos, Estonia no es ni de lejos el país que más gasta en educación por alumno. De hecho, su nivel de gasto se sitúa bastante por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea, incluso si tenemos en cuenta la diferencia de precios. Lo cual nos lleva directamente a una idea que creo que conviene repetir. No, señores políticos, no. Gastar más en educación no es la receta simple del éxito. Si fuera tan sencillo sería muy fácil, ¿no os parece? Bastaría con gastar más y más para obtener mejores resultados. Pero la realidad, sin embargo, es totalmente diferente. Esto no va de cuánto se gasta sino sobre todo de cómo. Así que, por favor, políticos y periodistas de todos los colores y partidos, dejad de la vez por todas de utilizar el mantra del dinero. Pongamos otro ejemplo. Islandia gasta por alumno mucho, muchísimo más que Estonia, incluso, repito, teniendo en cuenta la diferencia de salarios y precios. Así que, si nos guiamos por la lógica política de que a más gasto mejores resultados, entonces Islandia tendría que tener un sistema educativo mucho mejor que Estonia. Sin embargo, oh, sorpresa sorpresa, no es que Estonia gane, es que Islandia, por ejemplo en Pisa, es uno de los peores países de Europa. El gasto, amigos, no lo es todo. Pero dicho esto, y ahora que ya sabemos que no es simplemente una cuestión de pasta, ¿qué os parece si nos ponemos el buzo de trabajo y nos sumergimos de lleno en las claves del sistema educativo de Estonia? ¿Qué podemos aprender de él? Atentos. Querida comunidad de VisualPolitik, resetead vuestra mente durante un buen rato porque el modelo educativo del que os vamos a hablar seguro, seguro que tiene poco que ver con lo que hayáis visto hasta ahora. Vamos a hablar de un modelo educativo que, extrañamente, no está subordinado a intereses políticos, sino a las necesidades de capital humano que tiene el mundo moderno, incluyendo por supuesto el mundo de la empresa y el emprendimiento. Espera, espera, un momento. ¿Un sistema educativo diseñado para que los estudiantes puedan encontrar un trabajo de alta cualificación rápidamente al terminar sus estudios? De locos. Pues sí, no nos hemos equivocado. En Estonia la educación se ha situado como uno de los ejes clave sobre los que pivotan los planes económicos del país. Ahora bien, ¿en qué se diferencia exactamente el modelo educativo estonio del de otros países? Pues veréis, la primera clave la podemos encontrar en la independencia. Independencia tanto de escuelas como de profesores. Aunque en Estonia todos los centros educativos tienen que ceñirse a un programa marco de contenidos mínimos fijados por el gobierno, la aplicación de este marco es muy abierta y cada colegio, instituto o incluso cada profesor tiene mucha independencia para decidir tanto el currículo educativo final como el método. Y creedme si os digo que tanto centros como profesores son los primeros interesados en que todo esto funcione. Entre otras cosas por el modelo estonio dual de financiación pública de la educación. Espera, ¿modelo qué? ¿Qué diantres es eso? Pues veréis, en Estonia la educación privada es testimonial, residual, anecdótica. Sin embargo, lo cierto es que los centros educativos públicos están sometidos a un intenso modelo de competencia. Por un lado, la financiación de los centros sigue una filosofía que se parece bastante al proceso de competencia de mercado. Y es que el ingreso que las escuelas reciben está determinado por el número de alumnos que consigan. Cuantos más alumnos logre un centro, mayor será su financiación. Por otro lado, el rendimiento académico y las características de cada centro se evalúan constantemente y los resultados son totalmente públicos. Esto genera la dinámica competitiva de que los padres quieran inscribir a sus hijos en los mejores colegios e institutos, los cuales al lograr más alumnos consiguen más financiación. Este proceso además incrementa la presión sobre los responsables y profesores de los centros con peor rendimiento, haciendo que se tengan que poner las pilas. Y no solo eso, ya no se trata solo de que los mejores colegios e institutos logren más demanda, más reputación y más recursos, sino que además los buenos resultados garantizan también su supervivencia. Porque, amigos, uno de los grandes retos a los que se enfrenta Estonia es la demografía. En los últimos 15 años el número de estudiantes en el país ha caído un 40%, lo que ha obligado al gobierno y a los municipios a ir cerrando los colegios e institutos que sobraban. Eso sí, se cierran los que peores resultados obtienen. Así que ya os podéis imaginar el interés que tanto las escuelas como los profesores tienen para mejorar sus resultados y atraer más alumnos. Por cierto, que en este punto hay que decir que los directores y los órganos de dirección de cada centro cuentan con un nivel de autonomía muy alto para cosas como, por ejemplo, decidir a qué profesores contratan, qué salario reciben o cómo reparten los fondos que reciben del gobierno. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Los salarios de los profesores en Estonia no son los mismos en todas las escuelas y se determinan mediante convenio colectivo. Se deciden en los propios centros. Por supuesto, cuantos más fondos reciba un centro, mayores salarios podrá pagar. Es simple y llanamente el resultado de la competencia. Además, esta enorme autonomía permite que cada centro pueda diferenciarse de otros especializándose en diferentes cuestiones. Arte, economía, ciencias, etc. Incluso existen las llamadas escuelas de élite, un tipo de centro pensado para poder desarrollar todas las capacidades de los alumnos más brillantes. Pero aquí no termina todo. Los profesores también están supeditados a mayores niveles de competencia y más responsabilidades que en otros países. En Estonia, si los alumnos tienen malos resultados de forma prolongada, el profesor puede ser despedido. Pero para no tener que llegar a este extremo, en este país los profesores reciben una intensa formación continua, lo que les permite mejorar y reciclarse en cuanto a conocimientos, contenidos o métodos de enseñanza. Es una formación intensa y obligatoria que conlleva muchos beneficios, por ejemplo, la adaptación a las nuevas tecnologías. A cambio, los profesores cuentan con más libertad docente e influencia en la toma de decisiones. ¿No os parece sorprendente? Todo, absolutamente todo el modelo educativo de Estonia se basa en la competencia. Y recordad que hablamos de un sistema esencialmente público, parece casi de otro mundo. Ahora bien, llegados a este punto, es posible que os estéis preguntando ¿Vale, vale, pero cómo es exactamente el currículum escolar? ¿Tiene algo que ver con la altísima tasa de creación de empresas que tiene el país? Bien, atentos. Lo mencionamos ya al principio del vídeo. El modelo educativo de Estonia está orientado sobre todo a la empresa y a la preparación para el mundo laboral. Por ejemplo, en el diseño de los programas académicos participan tanto representantes de la sociedad civil como de las propias empresas. Pero esa no es la única vía de colaboración. Tanto la educación secundaria como la educación terciaria cuentan con amplios programas de prácticas laborales que permiten que los estudiantes estonios accedan al mercado laboral con algo de experiencia. En este sentido, Estonia ha apostado muy fuerte por incluir las prácticas de trabajo en la educación vocacional, que sería el equivalente a la FP aquí, y también en los másteres universitarios. Y ojo que no hablamos del típico mes de prácticas. Estos programas contemplan que las prácticas laborales supongan hasta el 50% de las horas de formación. Pero al margen de la colaboración con empresas podemos destacar otra característica muy particular. Los estonios están obsesionados con la igualdad en la etapa educativa. Y no hablamos de una igualdad entendida como hacer que todos consigan el título, sino que todos tengan las mismas condiciones sea cual sea su entorno socioeconómico. Es decir, igualdad de oportunidades, no de resultados. Esto supone que en Estonia no solo la educación está pagada por el Estado, incluida la universidad, sino también los libros de texto e incluso el comedor. Los estudiantes de educación obligatoria tienen comida gratis en la escuela. Además, todos los alumnos hasta los 19 años tienen una cobertura sanitaria gratuita, así como enfermeras en los colegios de primaria, chequeos médicos rutinarios gratuitos y dentista gratis. La idea fundamental es que sea cual sea su nivel socioeconómico, todos los estudiantes puedan tener las mismas oportunidades. En fin, competencia, especialización, integración con la empresa e igualdad de oportunidades en un país con poca burocracia y bajos impuestos. Por supuesto, no todo es perfecto y aunque el sistema educativo de Estonia ha demostrado ser hoy por hoy el mejor de toda Europa con mucha diferencia, todavía tiene algún que otro reto. Sobre todo, dos, la escasez de profesores de materias específicas y la mejora en el rendimiento educativo de los estudiantes de etnia rusa. Queridos amigos, amigas, estas son las claves del modelo educativo de Estonia. El mejor sistema educativo de toda Europa y uno de los mejores del mundo. Uno de los ingredientes que ha permitido que este país no solo dé un enorme salto en prosperidad, sino que se convierta también en un líder tecnológico y en todo un semillero de startups. La pregunta es ¿Creéis que vuestro país debería tomar nota del éxito estonio? ¿Qué os gustaría ver en vuestros países? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo dale al botón de like y suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita. Y por cierto, si te gusta el trabajo que hacemos apóyanos y únete a nuestra comunidad en Patreon, donde además de contribuir con VisualPolitik obtendrás contenidos exclusivos así como regalos periódicos y mucho más. Os dejamos el enlace abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!